Los cocodrilos no se cepillan los dientes. Libro escrito por el autor Colin Fancy, ilustraciones de Ken Wilson Max. Los cocodrilos no se cepillan los dientes. Los cocodrilos no se cepillan los dientes. Pero yo sí. Los elefantes no se suenan la nariz. Pero yo sí. Los leones no se peinan. Pero yo sí. Los cerdos no se lavan la cara. Pero yo sí. Los gatos no dicen gracias ni por favor. Pero yo sí. Los búhos no se van a la cama por la noche. Pero nosotros sí. ¿Y tú? Fin. Los cerdos no se van a la cama. Gracias por ver el video.